Señora, señora locutora La escucho en sintonía Me gusta escuchar su voz Qué bonita y de alegría Señora, señora locutora La escucho siendo bonito Hace tiempo que la quiero Y me hacen temblar todito Señora, señora locutora ¿Quién tiene usted en su boca? ¿Quién tiene todo ese cuerpo? La pasión me provoca Señora, señora locutora Con su voz me da la vida Siempre la escucho en la radio Y esa voz jamás se me olvida Me gustan mucho esas durbas Porque son de carretera Qué belleza es esa señora Qué bonita no la iguala Ese cuerpo es de modero Me siento toca el cielo Qué bonito es este sueño Cuando voy en carretera La disfruto toda entera Y la disfruto más bailando No aprende пять Eh, 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 eh ¡Vámonos! ¡ 병! ¡Ah, eh, 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 eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡uggámonos! Señora, señora locutora, la escucho en sintonía Me gusta escuchar su voz, que bonita y la alegría Señora, señora locutora, la escucho y siento bonito Hace tiempo que la quiero y me hace temblar todito Señora, señora locutora, que tiene usted en su boca Que tiene todo ese cuerpo, me da pasión, me provoca Señora, señora locutora, con su voz me da la vida Siempre la escucho en la radio, quizás jamás se me olvida Me gustan mucho esas curvas, porque son de carretera Qué belleza es esa señora, que bonita no la iguala Ese cuerpo es de modelo, me siento en tocar el cielo Qué bonito es este sueño, cuando voy en carretera La discurso toda entera Lozade, lozade Lozade, lozade Yozade Lozade ¡Gracias!